...y están buscando una nueva candidata y Milena se vino con el rojo... Quiere que le demos oportunidad a las chicas de Swin. ¡Swin! Fue el talento venezolano. Bueno, tenemos que irnos, despedimos nuestro programa hasta el lunes cuando regresaremos con los concursos, las sorpresas y la verdadera diversión. Así es, porque tendremos el combate de conocimientos, gran reto y te enterarás de todo lo que quieres saber sobre tus artistas preferidos en Estrellas Pop. Además, veremos un super capítulo de Kenna y Ken que tú no te lo puedes perder y yo me quedé en blanco un momentico. Y entonces bailaremos con los mejores invitados especiales en el único programa que se mueve por ti... ¡Atómico! ¡El Copehead! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.